Bueno, continuamos ahora con Graciela Martínez de LACNIC, que nos va a hablar sobre el proyecto de gestión de incidentes de seguridad. Así que los dejo con Graciela. Hola, buenas tardes a todos. Ahora les voy a presentar el LACNIC-WARP, que es el servicio que tiene LACNIC de respuestas a incidentes de seguridad para nuestra comunidad. Les voy a contar un poco cómo surge esta iniciativa, los pasos que seguimos y lo que hemos hecho estos meses. Entonces surge, primero que nada, tenemos que saber todos que el estado del arte de la seguridad en la región es de interés para todos y es una ocupación que tenemos todos los organismos de la región en mantener la internet segura y estable para todos, entonces tenemos que trabajar en seguridad. Los incidentes de seguridad son un hecho y hay que atenderlos. nosotros en particular teníamos muchos reportes de, por ejemplo, sospechas de secuestro de rutas, listas de DNS recursivos abiertos y otros reportes que no les estábamos dando respuesta en forma adecuada. Entonces se decide en la empresa llevar adelante la creación de la función de respuestas a incidentes de seguridad. Para ello definimos en un principio cómo deberían ser las características del equipo coordinador y facilitador de los incidentes de seguridad. Es muy importante tener en cuenta estas dos características de coordinación y facilitación porque después, a continuación, tuvimos que evaluar unos modelos. Gracias. Tuvimos que evaluar los modelos por los cuales podríamos llegar a implementar este servicio y evaluamos dos modelos, el modelo del CERT, Computer Emergency Response Team, que responde al CERT-CC, y el modelo WARP, que es Warning, Advice and Reporting Point, que fue un programa creado en el 2002 por el CPNI que depende del Reino Unido. Nosotros nos decidimos implementar el modelo del WARP, pero no fue porque la decisión ni porque es mejor ni porque es peor ni nada, es porque simplemente es porque resultó más adecuado justamente a las características del equipo que tiene que facilitar y coordinar. Para dar comienzo, entonces, tuvimos que definir la misión, la comunidad objetivo a la que vamos a servir, políticas, servicios, y tenemos un sitio web que lo pueden encontrar dentro de servicios, respuesta a incidentes de seguridad en el sitio del ACNIC. Nuestra misión es llevar a cabo las funciones de coordinación necesarias para fortalecer las capacidades de respuestas de incidentes vinculadas a las direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, en el marco de las metas específicas establecidas por la misión del ACNIC en cuanto al fortalecimiento constante de una Internet segura, estable y abierta, y en continuo crecimiento. Esa es nuestra misión. Y la comunidad objetivo nuestra, obviamente, que son todos nuestros miembros. ¿Qué pasa con nuestra autoridad? Nosotros vamos a ayudar a nuestros miembros a coordinar sus incidentes de seguridad, pero no tenemos autoridad para trabajar sobre sus operaciones. Nosotros tenemos autoridad para trabajar sobre la operación de la empresa desde el punto de vista corporativo, pero a las empresas las vamos a ayudar a gestionar sus incidentes. Y no vamos a brindar asistencia directa. Los servicios que definimos corresponden a la WD Warning, que son advertencias de seguridad a medida. ¿A medida por qué? Porque advertencias de seguridad existen, todos los grupos que se dedican a seguridad están suscriptos a listas, pero de repente nosotros identificamos algún problema de seguridad que vale la pena destacar y la idea es hacérselo llegar a nuestra comunidad directamente. El Advice Brokering es un servicio que nosotros brindamos, porque muchas veces se reportan problemas entre diferentes miembros y los miembros no quieren identificarse entre sí. Entonces, hacemos una suerte de intermediación entre ellos para que puedan sacar adelante los problemas que tienen con respecto a seguridad. Y también para que se sientan seguros de que de repente si precisan anonimato o quieren que su información sea confidencial, eso se los podemos garantizar. Por último, el servicio de Reporting Point. Les ofrecemos un punto de reporte de incidentes seguro y donde vamos a mantener la información confidencial. Y es importante destacar que las organizaciones que no son miembros del ACNIC también pueden hacer reportes porque nosotros vamos a escalar esos reportes de incidentes a los centros que correspondan. Eso lo establecemos porque pertenecemos a grupos de centros de respuesta que es una red de confianza en los cuales podemos realizar el escalamiento de los incidentes. El reporte se puede hacer en el sitio web, hay un formulario para ello, directamente a la casilla de info-warp.com. El camino recorrido hasta ahora de nosotros es en 6 meses de trabajo, hemos considerado más de 20.000 correos, sobre todo de la casilla de abuse que la habíamos tenido sin contemplar hasta el momento. Gestionamos más de 70 incidentes, entre ellos vamos a ver enseguida varios tipos de los que hemos gestionado. También realizamos acuerdos de colaboración con diferentes instituciones y organizaciones para tener un poco más de detalle ciertos datos como spam, porque vamos en un futuro inmediato a trabajar con esos datos para ver si mejoramos las cifras tendientes a que se disminuya el spam. Y también identificamos trabajos en conjunto para fortalecer la cultura de la región, como por ejemplo con ICANN. Algunos de los tipos reportados fueron ataques de denegación de servicios utilizando distintos protocolos, por ejemplo Open Resolvers, Open SNMP, muchos reportes de phishing, ataques de fuerza bruta y también algunas empresas que nos han reportado algunos anuncios que no deberían haberse realizado. Y bueno, ahí hemos intermediado de buena manera. Otras actividades que apoyamos es el foro de los LAXESIRS, que es un grupo de personas que trabajan en centros de respuestas. Estamos intercomunicados y mantenemos reuniones virtuales una vez por mes. y nuestro objetivo primordial es generar una red de confianza y compartir información que nos sea útil para la gestión de incidentes y para prevenir problemas de seguridad en nuestros sistemas y en nuestras organizaciones. Y después también tenemos el proyecto Amparo, que contribuye a fortalecer la capacidad regional en seguridad informática, formando a nuestros miembros para que puedan crear su propia función de respuestas a incidentes de seguridad en América Latina y Caribe. Ya llegamos bastantes años y más de 500 personas formadas con este proyecto. Bueno, nuestra idea es seguir avanzando con este servicio y les dejamos el servicio a vuestra disposición para cuando... Bueno, espero que no lo precisen muy seguido. Muchas gracias.